El nombre completo de este conjunto es el conjunto de cantos y danzas de la provincia de Guangxi. Este conjunto reúne muchos artistas famosos de las minorías chinas. Por ejemplo, minoría Lao, minoría Miao, minoría Zhuang. Hay algunas piezas de manioletas de acroacia. Por ejemplo, hay un número que se llama Máscara, cambio de máscara. El intérprete puede cambiar más de 20 máscaras. Yo espero que el pueblo, el público colombiano puede apreciar los números. Estoy invitando a los públicos colombianos para que vengan a ver estos números. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!